En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Salmo 96 Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Porque es grande el Señor y muy digno de alabanza. Más temible que todos los dioses. Pues los dioses de los gentiles son apariencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor. Contad a todos los pueblos las maravillas del Señor.